Saludos a todos y bienvenidos. Paso por aquí nuevamente para contarles que después de la protesta de los agricultores en Alemania, salieron los agricultores en Francia porque varios cientos de agricultores bloquearon las carreteras de los alrededores de Toulouse este jueves 18 de enero para advertir de sus dificultades y exigir apoyo financiero al gobierno. Una decena de ellos pasaron la noche en la carretera donde el tráfico seguía interrumpido el viernes 19 por la mañana. La prueba de que la movilización no decae es que cientos de tractores y camiones ya se habían manifestado el martes. Los productores de leche se reunieron el jueves frente a los establecimientos de Lactalis para denunciar los precios de compra propuestos por el grupo. Los agricultores franceses no son los únicos que protestan por el aumento de los costos de producción y las consecuencias comerciales de la guerra en Ucrania. Miles de agricultores bloquearon Berlín para protestar contra el fin gradual de una ventaja fiscal sobre el diésel agrícola. El martes, agricultores rumanos reanudaron su propia movilización contra el costo del combustible, el precio de los seguros y las normas medioambientales, que esto es la Agenda 2030, con el objetivo obviamente de que estos agricultores, pequeños agricultores, desaparezcan. A principios de enero los agricultores polacos bloquearon las importaciones de cereales en un paso fronterizo con Ucrania. Si bien las motivaciones precisas varían según el país, algunos ven en esta serie de manifestaciones la expresión de una exasperación global de los agricultores europeos. Hay un sobrecalentamiento regulatorio. La Comisión Europea quiere aprobar textos vigentes antes de las próximas elecciones europeas, denuncia un jefe del sindicato agrícola francés. No todos los agricultores europeos tienen los mismos problemas, pero lo que tienen en común es que dependen en gran medida de las subvenciones de, bueno, la Unión Europea. Lo que a su vez significa que tienen que cumplir con las normas y condiciones de, justamente, de la Unión Europea. La expresión más espectacular de esta tendencia es, sin dudas, la irrupción del movimiento ciudadano campesino durante las elecciones locales holandesas de marzo del 2023. Este partido agrario obtuvo entonces el 32% de los votos. La ira de los agricultores era parte de un plan gubernamental destinado a reducir las áreas explotables y prohibir el uso de nitrógeno para los cultivos en nombre de la protección del medio ambiente. Este plan impulsó a una parte de la población rural a movilizarse, además de los agricultores, porque tenían la impresión de que su forma de vida estaba amenazada. En Francia, Macron pidió al gobierno que esté atento a las demandas de los agricultores, viendo en su movimiento un eco del de los chalecos amarillos. Esta atención por parte de quienes están en el poder se explica en parte por la buena imagen de la que gozan los agricultores. A finales del año pasado, una encuesta observó que el 85% de los franceses encuestados pensaban que la profesión desempeñaba un papel muy muy importante en la alimentación y el 56% pedía al Estado que le concediera un mayor apoyo financiero. Los agricultores también exigen un mayor acceso al agua, aunque muchos de ellos se han visto afectados por episodios de sequía. También exigen la liberación de los fondos prometidos por el Estado para apoyar a las explotaciones ganaderas afectadas por la enfermedad hemorrágica y piden medidas concretas para garantizar la renovación generacional en su profesión. Los agricultores también lamentan el aumento gradual de los impuestos sobre el diésel para uso fuera de la carretera decidido en el gobierno en el marco de la transición ecológica. Saludos a todos.